Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella a enseñar Hacer mi sueño realidad, poder amar Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, sin amor Quiero saber qué es lo que siente una mujer Mi corazón no aguanta más la soledad Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, sin amor Sin amor Ya no quiero estar tan sola Sola otra vez, sin amor